Mi nombre es John y me dicen el maíz. Mi primer acercamiento fue cuando yo vivía en una vecindad y ahí había muchos chavos que trabajaban así como en grupito y una vez yo jugando de niño los vi que estaban muy entretenidos ahí, pues sí, tatuándose, ¿no? Recuerdo que había una, era una aguja y envolvía un hilo, se lo enredaban en la punta y me acuerdo que donde echaban la tinta era una ficha y hacían la tinta con, recuerdo que le echaban, derretían en un encendedor lo que caía con pasta de dientes y así hacían una como pasta y todo era a mano, solo puntos. Pues no, la verdad nunca me imaginé ser tatuador. Sí dibujaba desde niño, pero creo que me empezó a dar más gusto acerca de esto, del dibujo cuando iban a secundaria. Como que ahí me encontré con amigos que en ese tiempo ya les gustaba pintar en las calles. Recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención eso, de sí ver los grafitis en la calle, conocer a las personas que lo hacían, ¿no? Como que me, 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 me gustaba. Y de ahí empecé a ver revistas, ¿sí? Yo buscaba revistas de, primero fue de Garfite y luego de repente metían ahí entre las revistas de Garfite y metían anuncios de expo de tatuajes y así. Entonces yo veía como, pues sí, las fotos de las expos de tatuajes y yo decía, ay, pues estaría chido. Pues ya de ahí empecé como a, a tener como un poco de interés, interactuar más con, pues con esto del, del arte. Pues hasta ahora lo sigo haciendo. Empecé a pintar todo esto como por ahí del 95 más o menos. Después, pues como que algo me decían, tienes que hacer algo que, pues que produzca, ¿no? Que te dije algo. Y empecé como a mirar más al, al, al tatuaje. Así ahorita ya voy a hacer como 10 años tatuando, más o menos. En lo personal me gusta mucho hacer black and grey también, en realismo. Y pues también me gustaría como aprender a hacer eso, como unido tradicional. Me gustaría también aprender a hacer un poco más. Para mí, ¿qué significa? Pues, pues es algo muy valioso. La verdad estoy muy agradecido con este trabajo. Es parte de mi vida, de una vida. Yo creo que, bueno, de los demás compañeros, pues es algo que no, no, no tiene como suma de, de devolver lo que el tatuaje me ha dado. Tal vez, mi única manera es, pues, echándole más ganas y tratando de hacerlo lo mejor que uno pueda. Yo creo que ahora hay más cultura acerca del tatuaje. Ya no es como tan justicio, podríamos decirlo así. Pues sí me gustaría que las nuevas generaciones que vienen, pues sean más comprometidas en, en este trabajo. Y, pues antes que nada, yo creo que el dibujo es la base. Es la base de todo. Si a ti te gusta dibujar o pintar, pues yo creo que ya estás con un pie del otro lado. Pero, pues no, la verdad, nunca me imaginé ser tatuador, ¿no? La verdad, pero sí me gusta mucho. Pues sí es como un, un reto, ¿no? Siempre, diario. A mí lo que me impulsa es de que, pues día a día, mientras tú vas trabajando, puedes ir definiendo un estilo. Yo todavía sigo buscando, ¿no? Todavía sigo buscando. Yo todavía no quedo así como satisfecho, no quiero todavía. Siento que todavía falta mucho, ¿no? Para aprender. Pues, invito a todos los clientes que vengan a conocer el trabajo, igual, pues que se muestran el estudio, como se muestran las instalaciones. Y, pues, más que nada el trabajo de cada uno de nosotros, para que vean que tenemos un poquito de variedad. Y, pues, que tengan confianza en que se van a ir con un buen sabor de brocha, ¿no? Van a quedar contentos con los tatuajes que hagamos nosotros, que les propongan. ¡Gracias!